Yo quiero agradecer a todos por todo que me están dando, el club también, el Real Madrid, la CBF, el presidente, el presidente de la FIFA, todos los jugadores que me han apoyado y vamos a seguir juntos hasta el final para seguir la pelea. Y Infantino hoy ha venido a nuestro hotel y preguntarme quién son los jugadores que podrían ayudarme, quién son los jugadores que pueden seguir firme en la luta. Creo que todos juntos somos mejores y yo quiero seguir así para todos los niños, toda la gente que pasa esto en los días a día y no tiene la fuerza que yo tengo de expresar esto para todo el mundo. Y eso no pasa solo en campo, no pasa solo en España, pasa en todos los lados y todo no puede decir como yo puedo decir con la fuerza que tengo y quiero seguir así, no con la fuerza que es solo fuera de campo, sino con todo lo que hago dentro del campo para seguir ayudando a aquello que necesito. Muchas gracias.